Ha salido barriendo, ¿eh? Barriendo, barriendo todo ¡Aquí! ¡Vamos, acción al tiro! Que la van a limpiar, que van a ras ¡No siempre, un impedimento! ¡Ablante! 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 ¡Bua! ¡Ablante! Ahí va a estar también, ¿no? Cuídate. ¡Las cárigen! ¡Cómo va arriba! ¡Ablante! ¡Ablante! ¡Al corte! ¡Una de corte! ¡Quita la toalla! ¡Pon y quita! ¡Cuidado! ¡Buah! Me pilla muy mal, eh. ¡Ale! ¡Golmío! ¡Ale! ¡Golmío! ¡Golmío! ¡Ale! ¡Golmío! ¡Ale! 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 ¿Cómo da tanta pena al suelo? Y bajo te me pego una hostia en algún lado que no había Este era a Monti, no subes arriba ahora Estuve andando, no te jodas, pedales no estuve ni tío Lo ha quemado, lo ha quemado, chaval ¡Ese sí que es un coche! Tira, tira pa' aquí, que por ahí se nos pinchan todo ¡Ale, ale! Nada, nada, lo trabo, baja de puja ¿Qué anda más el mío? Anda más el 16 mío que esto ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Me lo gusta! ¡Ale, ale! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Buenos días! Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Un poquito más! 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 Siempre se da bajando. una rueda 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 una rueda